Bueno, señoría, vamos a hablar entonces de libertades y derechos. Ustedes tienen la libertad, pero no el derecho a comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con los nazis, como hizo en último pleno, o a culparme de ningún asesinato, que también lo han intentado hacer durante estos días, lo que se demuestra que el chiringo de la señora Montero no vale para nada. Tampoco tienen el derecho a acusarme de homofobia, y tampoco tienen el derecho, entre otras cuestiones, aunque sí la libertad de dejar a España en ridículo ante la cumbre de la OTAN, como están haciendo sus compañeros en el Gobierno. Yo, sin embargo, tengo la libertad y el derecho a reivindicar la bandera de España y la Constitución como garantes de la igualdad entre el hombre, la mujer, el transexual, homosexual, heterosexual, y también a iluminar la Real Casa de Correos, cuando considero que es en el Día Internacional del Orgullo, y así haré como el año pasado. Ustedes tienen la cara dura y no tienen el derecho, por ejemplo, a defender a secuestradores de niños y a no escolarizarles, a meter condenados en sus listas, a agredir a policías y a reventar cajeros, a promover el robo de las casas mediante la ocupación, a defender a condenados por abusar de menores, no menores de 17 y 16, sino de 14, y meter al menor esposado en un juicio, a la del yo sí de creo. Ustedes no tienen derecho a arruinar así a los españoles, a destrozar a la universidad española, a la pública. Derecho al paro, derecho al paro de los estudiantes. Hay que ver créditos por meterse en sus asociaciones políticas. Tremendo. Ustedes tienen la libertad, lo están haciendo en otros países, pero yo aquí lo denunciaré, cómo ustedes se relacionan con aquellas dictaduras, para empezar, que cuelgan a homosexuales de las grúas, o como aquellas que tienen encarcelada a la líder de la oposición, como puede ser en Nicaragua, o aquellos que golpean al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como ha ocurrido en estos días. Libertad es ir por la calle, sin miedo, como ocurre en Madrid y no como ocurre en los países comunistas de los que tanta gente huye viniendo aquí y luego tiene la mala suerte de encontrarse con ustedes. Libertad es decir en el País Vasco que uno vota al PP, al PSOE, a Vox, sin tener miedo a sus colegas. Libertad es comprar donde y cuando se quiere, elegir un colegio, elegir un hospital, abrir una empresa sin que ustedes la expropien o se metan en el precio de la vivienda de un particular. Libertad es comer tres veces al día y llegar a fin de mes con un empleo, algo que ustedes en el gobierno de la Moncloa lo están impidiendo. Así que cuando los ciudadanos tienen que ir a las urnas a elegir entre comunismo y libertad, efectivamente eligen el gobierno que yo presido en la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.